La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia El Barba Peña Arriba de la Biblia Y Jalisco Arica lo llaman Rafa Peña Para ustedes esto que dice primero El Tierno Y el Gabrieto Seguirísimo vamos Vamos a terminar por el morgue De la música Jalisco Vamos a hacer un patrón. ¡Salud! 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 ¿No quieren? ¿No? ¿Quiénes otro por acá que le toquen turnos?